Cumpliendo con su promesa, el alcalde de Roy Saldaña hizo entrega de las nuevas viviendas a las familias que resultaron perjudicadas tras el incendio que se registró en el asentamiento humano Paisajes Urbanos. La construcción de estas casas se logró gracias al trabajo articulado con la gerencia subregional de Alto Amazonas y demás instituciones. Pues ahí estará una mano extendida para crítica constructiva y sobre todo si tengo que poner el hombro para el bien de mi pueblo lo voy a seguir haciendo porque acá tenemos un granito. Todos hemos puesto un granito de arena acá, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los ancianitos, para toda la provincia porque solo con unidad, humildad y honestidad lograremos esta reivindicación. En la actividad estuvieron presentes los regidores provinciales, el gerente subregional de Alto Amazonas, ingeniero Johnny Escudero, el padre Walter Cawaza, entre otras autoridades. ¡Gracias!